Sí, lo sentí bastante fuerte. Estaba en mi apartamento y de pronto sentí, o sea, el movimiento, pensé, pensé que no sé, estaba mareado o algo así, porque de verdad que inmediatamente abrí la puerta de mi apartamento y vi que los vecinos estaban saliendo también. Bueno, y en ese momento decidí salir de mi apartamento y bajar, ¿sabes? Como mis niños están bonitas en el colegio. Estaba con las niñas viendo una película, antes de que era que ella me estaba moviendo y le digo yo, Dios mío, ¿quién mueve la cama? Y me dice, no, y sale mi esposo y me dice, no, mueve la cámara, mira las lámparas, ¿cómo se está moviendo? Y salimos inmediatamente, agarramos a las niñas y salimos. ¿Qué pensó usted? ¿Qué era temblor? No, no, él me dice, la lámpara se está moviendo, es un temblor, pero ahí salimos inmediatamente. ¿Se asustaron? Muchísimo. Porque duró bastante, fue largo. Fuerte, fuertísimo. Estábamos acostados y esos dos. No, entonces estábamos mesiendo, se me siguieron. Yo pensé que eran las niñas que estaban en la cama y me levanté enseguida, fui a ver las lámparas y las aparatas mesiendo. Se duró aproximadamente como 60 segundos más o menos.